¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Lo juro. Siéntese, por favor. Señor Wheeler, ¿se dio usted cuenta de que Andrew Beckett padecía el SIDA en el momento en que abandonó a Wyand Wheeler? No. Para que quede bien claro, ¿despidió usted a Andrew Beckett porque él tenía el SIDA? No, no despedí a Andrew Beckett porque tuviera SIDA. Señor Wheeler, ¿puede explicar de forma que no deje lugar a dudas por qué ascendió a Andrew Beckett dentro de su firma? Y también, lo más importante, ¿por qué de repente le pidió que se fuera? Si eres propietario de un equipo de primera, Fitch es al jugador más prometedor. Y Andy era un abogado tremendamente prometedor, recién salido de Penn y a Aaron fuera de serie. Por eso fuimos en su busca, por eso le contratamos y por eso le apoyamos año tras año. Bueno, cuando se prepara a alguien como nosotros preparamos a Andy, educándole y dándole toda clase de medios para realizar su trabajo, se está haciendo una gran inversión. Bueno, esperábamos que las promesas se hicieran realidad, pero últimamente ya no pudimos ignorar el desfase entre la realidad y las promesas. Gracias, señor Wheeler. No hay más preguntas por ahora, señoría. Señor Miller. Protesto. Señoría, protesto. Está bien, señor Miller, ya es suficiente. Señor Miller, es usted magnífico. Usted es... es mi héroe, Andrew tiene razón, usted es el más grande. ¿Es usted gay? Protesto. ¿Cómo se atreve? Por favor, ¿quiere contestar? No, no soy homosexual. No es cierto que cuando se dio cuenta de que Andrew Beckett, su chico de oro, su futuro socio en la empresa, era gay y tenía el sida, una descarga de terror perforó su corazón heterosexual, al recordar los abrazos, los apretones de manos, los momentos íntimos en la sauna, los amistosos golpecitos en el culo que usted y Andrew intercambiaban, como a veces se intercambian los tíos, y le hizo exclamar. Dios, ¿qué van a decir de mí? Protesto, señoría. ¿Tiene el testigo la bondad de contestar a la pregunta? Señor Miller, puede usted bailar claqué a mi alrededor todo lo que quiera con sus insinuaciones y fantasías de gimnasio, pero la verdad sigue siendo que su cliente trabajó cuando quiso trabajar, diciéndonos lo que él creía que debíamos saber sobre quién era realmente. Andy insistió en saltarse las reglas, y a la larga su trabajo se resintió enormemente como resultado de ello. ¿Quiere usted explicármelo como si yo fuera un niño de seis años, señor Miller, porque no lo entiendo? ¿Quién establece esas reglas de las que usted habla, eh? ¿Usted? Lea la Biblia, señor Miller, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí hay reglas muy valiosas. Dis... disculpa. Andrew. Disculpe. Juan. Oh, Dios, que llame a un médico. ¿Qué tal, Andy? ¿Qué tal, Andy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pida una ambulancia, por favor. Yo, yo, dame eso, dame eso, dame eso. Por favor, déjate de respirar, déjate de respirar, por favor, no se eches encima de él. Se está bajando el puerto. Te acuerdan. ¿No arrastramos ahora? ¡No responde! ¡No responde! Se ponía bien, ya no... ¡No, no, no! ¡No, no va a ser mí! ¿Notó usted alguna clase de cambio en el aspecto de Andrew durante el año anterior a su despido? Sí. Así es. ¿Esos cambios fueron para mejor o para peor? A veces para mejor, pero generalmente fueron para peor. Señor Seidman, ¿qué cree usted que causó esos cambios en el aspecto de Andy? Yo siempre lo temí. Sospeché que Andy tenía el SIDA. Silencio, silencio. Gracias. Cuando quiera. Señorita Corín. Señor Seidman, ¿compartió usted sus sospechas con el señor Wheeler o con algún otro socio directivo en cualquier momento antes de que fuera tomada la decisión de despedir a Andrew Beckett? No, no, no lo hice. No lo mencioné a nadie. Ni siquiera a Andy. Ni tan solo le di la oportunidad de hablar de ello. Y creo que voy a lamentarlo durante el resto de mi vida. ¿Más preguntas, señorita Corín? Eso es todo, señoría. Pero ellos dicen que no era un buen abogado, que era mediocre. Y el hecho de que le dieran a él el pleito más importante que habían tenido nunca para uno de sus mejores clientes, dicen que no demuestra nada, porque aquello era solo una prueba. Lo que ellos llaman la zanahoria. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Para ver si era capaz de estar a la altura. Bien, muy bien. Pero, si tengo que enviar a un piloto a territorio enemigo y piloto a un avión que cuesta 350 millones de dólares, ¿a quién voy a montar en ese avión? ¿A un principiante que no da el nivel porque quiero saber si será capaz de superar el reto? ¿O voy a confiar dicha misión a mi mejor piloto? Al más reconocido, con más experiencia, mi número uno. Realmente al mejor que tenga. Y eso es lo que no entiendo. ¿Puede alguien, por favor, explicármelo? ¿Como si tuviera seis años? Jurado número seis. A favor. Jurado número siete. A favor. Jurado número ocho. A favor. Jurado número nueve. A favor. Jurado número diez. En contra. Jurado número once. A favor. Jurado número doce. A favor. ¿Han acordado alguna indemnización? Sí, señoría, la hemos acordado. Por salarios atrasados y pérdida de beneficios, 143.000 dólares. Por angustia mental y humillación, le adjudicamos 100.000 dólares. Y por daños punitivos, le adjudicamos 4.782.000 dólares. Puede archivar el veredicto. Permanezcan sentados hasta que salga el jurado. Espera, el exceso. Este proceso ha concluido. Enhorabuena. Solicitaremos la revocación de esta sentencia. Empezaremos mañana mismo. Muy bien. Enhorabuena, señor Miller. Nos veremos en el tribunal de apelación. Buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Nos veremos en el hospital. De acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.